Nos amenazan que si llegara otro gobierno harían tropelía y media con esta legislación, pero si lo hacían sin ella, pero si mataban a civiles en retenes militares, si hicieron desapariciones forzadas, si reprimieron manifestaciones del pueblo, si torturaron, si bañaron en sangre el país. ¿Cómo puede haber tanta desvergüenza en sus intervenciones en tribuna para que sean tan desmemoriados y olviden lo que sus gobiernos hicieron al frente de la máxima responsabilidad pública y del máximo honor que un mexicano puede tener, que es ser presidente de la República? Pero para ello los cargos públicos es para robar, para traicionar al pueblo, para masacrar a la patria, para entregar nuestros recursos al extranjero. Y con una cachaza vienen a darnos clases de legalidad, de constitucionalismo, de civilidad y de compromiso con el pueblo.